¡Vamos señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ay ay ay! Lo he bajado todo entero hoy Y se le fue, se le fue, se le fue No podía hacer al Pedro Y suerte que había un árbol Y lo paró el árbol, eh Porque si no, si no que iba, eh Sí, sí, pero he bajado patinando, eh Bueno, se bajaba bien Y ya quedan mal con la barriga en la foto, solo se va a estar volando, eh Oye, que el Andrés quiere bajar por aquí Baja tú por aquí Sí, todo entero No, no, tira, tira No, no, tira, 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 Gracias.